El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, acompañó al gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, a un recorrido por los municipios de San Carlos y San Luis. El directivo anunció que el BID apoyará el proyecto de los parques educativos. En el recorrido, el presidente del BID resaltó los trabajos que desde la Secretaría de Infraestructuras se están adelantando para la intervención en los 1.767 kilómetros de vías en 79 municipios de Antioquia. Aseguró que el compromiso que está vigente debe traspasar a futuras administraciones para que el trabajo de hoy no se pierda mañana. Este es un departamento que la geografía es muy complicada, muy arrugado y obviamente es difícil hacer esas carreteras acá, pero creo que se ha logrado una buena metodología allí con el sistema que están utilizando y estoy seguro de que a la vuelta del tiempo muchas de estas gentes que viven en San Luis o que viven en San Carlos donde estuvimos, que típicamente se demoraban tres, cuatro horas para hacer un recorrido, hoy ese recorrido es la tercera parte. Ese es el verdadero resultado. Pero no solo el tema de vías es atractivo para el BID. Desde ya el banco anunció que enviará una comisión para evaluar las posibles inversiones en parques educativos. Estamos enviándonos equipos del banco para estudiar muy bien esta idea de parques educativos. Nos parece una idea súper interesante, atractiva y vamos a ponernos a trabajar con el gobernador y con su equipo en ese sentido. La primera fase de rehabilitación de 577 kilómetros de vías termina este mes e inmediatamente comienza la segunda parte que irá hasta diciembre. La primera fase de rehabilitación de 577 kilómetros de vías termina este mes